Señora lectora, hay una petición del pueblo y se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Por otra parte, el docente Libardo Solano Gutiérrez señala que sus cambios desde la sede del Marabel a la de Cristo Rey se trata de una retaliación. Cada maestro tiene una especialidad. Por ejemplo, yo soy matemático, debo dictar matemáticas. El que es social, dicta sociales y ella de un tajo sin dar explicaciones y de manera inconsulta con el Consejo Académico lo hizo. El primer error. Segundo error, como yo soy un maestro crítico, yo soy la piedra en el zapato de ella. Y entonces esto es una retaliación vengativa. Digo, bueno, voy a azafarme de Libardo, lo muevo para Cristo Rey. Entonces esa es la situación. Yo tengo una batalla jurídica con mi apoderado. Me tocó pagar abogado para defender mis derechos y que no me pateen mi dignidad. Frente a esto, el docente asegura que continuará con el proceso jurídico a la espera de la decisión de la Secretaría de Educación. Es que los cambios se hacen consultamente y concertadamente. Si a ti te dicen, señorita periodista, mira, ¿qué te parece si te pasamos este puesto? Te toman parecer, pero no de manera arbitraria y radical. En eso no estamos. Y jamás estaré de acuerdo con eso. Entonces, pues esa es la situación. Yo espero a el fallo hasta segunda instancia que eso se demora. Mira, miren cómo va esta carpeta. 2020 de la batalla jurídica. Y ahí me voy a mantener. Ante esta situación son los niños quienes se ven afectados frente al no desarrollo de sus clases. Es por esto que se espera una pronta solución de parte de los entes encargados, puesto que de lo contrario los padres de familia continuarían con el plantón. ¡Niños, ustedes, queremos a esta!